buenas noches buenas noches qué tal amigos de rossi barrento sin forma lamentablemente tenemos un pequeño problema con la señal me pueden confirmar si nos escuchan por favor estamos transmitiendo para recibir san miguel sanmiguelito aquí en xaltepec xaltepec puebla pueden confirmar si se escucha esperemos que ya no buenas noches buenas noches a todos que se acaban de conectar si me escuchan si me escuchan quien me puede confirmar saludos a todos y bonita noche muchas gracias a jaime serrano figueroa gracias por estar al pendiente entonces nos seguimos ya derecho un saludo para esteban ortiz también que nos confirma que si se escucha para los que se acaban de conectar estamos en la comunidad de san miguel xaltepec pertenece al municipio de palmar de bravo del estado de puebla saludos a toda la gente que nos ve desde estados unidos en especial a la familia nieves y aquí de xaltepec un saludo para sanjo o casan que nos confirma igual que si se escucha muchas gracias y nos vamos a adelantar un poquito para allá para dar el encuentro con un saludo para silvestre rivera dice que si se escucha muy bien saludos desde santa ana california gracias gracias mi estimado silvestre este por cierto ayer si enfocamos a la persona que buscaba gracias por estar al pendiente en la transmisión ojalá puedas revisar el vídeo y te manda saludos también a tía cristina para la gente que se acaba de conectar estamos en la comunidad de xaltepec san miguel xaltepec que pertenece al municipio de palmar de bravo del estado de puebla me está haciendo un poquito de aire se quedó rosy con el bebé en esta ocasión me tocó aquí interactuar en las cámaras para los que no me conocen mi nombre es sebastián montero y soy el esposo de la reportera número uno de palmar de bravo y es que le digo número uno porque nada más hay una de aquí de la región de palmar de bravo si nos comentó la tía cristina que si son de la familia silvestre y pues muchas gracias por por seguirnos y estar aquí al pendiente de las transmisiones nos comenta que eres fan de aquí de la página de rosy barrientos y un saludo a todos a todos los fans de rosy barrientos que están en eeuu y a todos también que están aquí en méxico saludos y bonita noche esto se va a poner muy bonito aquí van a ver una quema de pirotecnia entonces se ve que va a ver va a estar bonito esta pequeñita esta torre pero se va a ver bonita gracias a sanjo o casan que dice que hola mucho gusto muchas gracias allí una garcía que dice dónde es estamos en la comunidad de xaltepec san miguel xaltepec que pertenece al municipio de palmar de bravo y ya va a llegar por allá vamos a darle el encuentro y Gracias. Muchas gracias por confirmar este, ya nos confirmaron que es para la familia Nieves Muñoz. Gracias a la familia Nieves Muñoz que nos hizo la invitación. Les mandamos un cordial saludo a la gente que está en Estados Unidos. Gracias Antonio Miguel por confirmar. Gracias. 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 Pues esto se ve muy genial. Gracias. Gracias. Gracias a las personas que nos apoyan con las estrellitas, recordando que las estrellitas van a ser para una gran labor, el cual cuando a contemos las diez mil estrellas les haremos llegar las evidencias. lo hacemos de una manera humanitaria gracias, gracias por las estrellas gracias a Pati Pérez que envió 100 estrellas y a Rufino Senón Nocaña que nos envió 200 estrellas gracias Sanjo Ocas que nos envía 75 estrellas muchas gracias Dios se los multiplique y a toda esa gente que nos está viendo estamos en la comunidad de Chaltepec San Miguel Chaltepec que pertenece al municipio de Palmar de Bravo ¡Bravo! 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 ¡Feliz cumpleaños a San Miguelito nos comenta Rufino! ¡Gracias! 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 Un saludo para todas las personas que se acaban de conectar y para comentarles que estamos en la comunidad de San Miguel, Chaltepec que pertenece al municipio de Palmar de Bravo, Puebla Un saludo a toda la gente de Estados Unidos que nos está viendo en especial también a la familia Nieves Muñoz Y así están recibiendo a San Miguelito aquí con la familia Nieves Muñoz Claro que sí, es en la casa de la familia Nieves Muñoz Para los que preguntan, aquí estamos en la comunidad de San Miguel, Chaltepec Fueron, Chaltepec Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 del grupo que hacemos y de aquí los de allá arriba también lo mismo es lo mismo es un grupo que nos hicieron y hemos elegido va bueno de todos aquí de nuestra mano tenemos de todas no vamos a elegir no 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 Gracias. 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 Les doy las gracias. Doña Jaro, don Ángel. Ustedes como personas mayores aquí, aqui doña Blanca es parte de nuestro equipo. Les doy las gracias que personas, personas de.... ...de experiencia, nos compartan, nos comparten... Son los donos. Les doy las gracias que nos han guiado en esta fe, que nos comparten las tradiciones, porque es un pueblo rico en cultura, en fe, como se hacen las fiestas. Les doy muchas gracias por eso. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos. Gracias. 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 Miguel. Así es de que pues también estamos contentos por venir. a la vez que yo tengo, porque siempre me puedo. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! San Miguel Arcángel 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 María está aquí, si es aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te amo y me puedes oír. María está aquí, si es aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te amo y me puedes oír. Santa, 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 mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santa, Santa, mi corazón te adora. Fuerte, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos para San Miguelito. Seguimos, seguimos adelante, seguimos con más temas, continuamos, continuamos con más teoritas hoy en este día. Se les informa, se les informa a todos los niños, a todos los pequeños que pasen allá a la puerta principal, donde están lanzando las manos, por favor, que pasen todos los niños, pasen a recibir un regalo. Seguimos, seguimos, seguimos adelante, vamos con este último tema. Seguimos, 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 segu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 gracias por seguirnos hola hola un saludo para lupitz álvarez que dice saludos para la familia álvarez sánchez desde quecholac ahí están los saluditos para la familia álvarez desde quecholac gracias gracias y ya se acabó se acabó a los pequeñitos ya se les dio un dulcito para que estén más contentos adiós les gusta salir a los pequeñines les gusta salir aquí en el vídeo felicidades a san miguelito nos comenta lupitz álvarez gracias sí muchas felicidades a san miguelito si no no estuviéramos aquí presentes muchas gracias a a toda la gente que pues que nos invita que nos invita aquí a a grabar este tipo de de convivio aquí aquí hay más aquí hay más pequeños no todavía siguen saliendo salen y salen salen y salen qué bonito qué bonito con pata esta llegan y llegan niños ya le dieron al bebé qué bonita, qué bonita qué bonita, qué bonita, qué bonita qué bonita, 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 qué bonita desde Estados Unidos les manda saludos la familia Nieves Muñoz les manda saludos buen provecho ¿Qué tal están los tamalitos? Antojen al público Antojen a los que están en Estados Unidos Aquí el atolito que andan aquí sirviendo Ah, no es ponche ¿Es ponche? ¿También hay atole? Aquí en los pequeñitos Vean su ponchecito Para que le recarguen la pila Para que los vean allá A su familia Se ve bien rica esa conchita Se ve bien rica la conchita Bueno, ya nos metimos hasta la cocina Ya nos dieron permiso No piensen que estemos Aquí invadiendo Ya nos dieron permiso ¿Qué tal? A ver, ¿qué les está aquí dando a la gente? ¿Pan? Ah, miren Qué rico pan Aquí entoja a la gente Que está aquí en Estados Unidos Con el pan Ahí está el pancito Vamos a ver aquí A ver, para los que no vieron el pan El pancito Aquí hay tamalitos Aquí están los tamalitos Yo me comí como unos cinco ¿A usted lo conoce mucha gente Allá de Estados Unidos? Ah, no, son de aquí ¿Desde dónde nos visita? Desde México Llegaron a Chaltepe Qué bueno Bueno, muchas gracias Aquí ya están Le están dando aguinaldos Para que Es que se les apagó la pila Ya no quieren hablar Pero ya le están dando aguinaldo Miren, miren Ahí están los aguinalditos Gracias, miren Gracias 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 Bueno, vamos a ver otro recorrido Aquí, cómo está el ambiente Con los mariachis La música Gracias La pared, la pared, la pared, la pared, la pared, la pared, mi señor. La pared, la pared. La pared, la pared. La pared, la pared, la pared. gracias a toda la gente que esta transmisión y que la va a ver porque después la ven otras personas muchas gracias no se olviden de comentar compartir aunque sea un puntito ahí pongan un saludito gracias a todos muchas gracias ah Gracias por ver el video.